¿Ya vieron esta noticia? Es buenísima. ¿Cuál? ¿De que Silvano Aureoles no quedó en las finales del Frente Amplio por México? ¿Y de que van a estar en pausa? ¿El PRD? No, que Jimmy Lozano fue ratificado como entrenador de la selección. No, no, no. Noticia importante es... Obviamente que la pobreza disminuyó. 8.9 millones. Es un montón. Es un montón. ¿Entre 2020 y 2022? Bueno, ¿y a quién nos invitamos para hablar de eso? Pues, mira. Tenemos un economista fantástico. El economista Gerardo Esquil. Bienvenido a la mañana. Muchas gracias. Qué gusto estés aquí. Gracias por la invitación. Hácelo, lo borrido. ¿Cómo te va? Muy bien. Qué bueno que... Estoy contento con las cifras que recién conocimos. Hace unos días se presentó el informe del INEGI primero, con unas cifras bastante... Alentadoras. Bastante alentadoras. Cuando salió eso, tú comentabas, me acuerdo, en Twitter, que ya no se llama Twitter, que venían las cifras de Coneval. Y ya llegaron por fin, hace unos días, y son todavía más alentadoras incluso, ¿no? Son realmente sorprendentes incluso. Así es. Yo creo que los datos de la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares de 2022, que apenas ahora estamos conociendo, porque es una encuesta gigantesca, toma mucho tiempo procesarla, y ahora conocemos las cifras, son muy positivas en distintas dimensiones. Los resultados que yo enfatizaría son la reducción en la pobreza, que es lo que dio ayer, lo que dio hace unos días el Coneval, y la reducción en la desigualdad, que ya se veían las cifras de la INEGI, que es como se conoce a la encuesta. Y esas dos cosas creo que son noticias muy favorables para la población. Creo que es algo que debemos valorar en un contexto muy difícil, ¿no?, en medio de la pandemia. La encuesta ocurre cada dos años, entonces tenemos datos de 2020 y 2018, y eso nos permite analizar, pues ya, cómo ha avanzado el combate a la pobreza y la desigualdad en esta administración. Y lo que vimos de la pobreza, la reducción de 5.1 millones de mexicanos que salieron de la pobreza entre 18 y 22, es algo realmente encomiable, destacable, que no había ocurrido en otros periodos, mucho menos en un contexto de pandemia, ¿no?, donde, pues, todos sabemos lo que eso implicó, pérdida de empleos, pérdida de ingresos, se cierre de actividades. Ahora ya recuperamos la actividad económica, se redujo la pobreza, por una parte, y luego se redujo la desigualdad entre personas, entre hogares, y muy importante, entre regiones del país, ¿no?, que es una brecha que también teníamos, que es muy alta, entre el sur, sureste del país y el resto, ¿no? Esas dos cosas creo que son lo que hay que destacar. Que eso, lo del sur, sureste, el crecimiento del sur, sureste, básicamente se explica por la inversión del Tren Maya, del Dos Bocas, del Interoceánico, todo esto, ¿no? Sí, la razón por la que el sur, sureste, como se sabe, ha estado rezagado todos estos años, como resultado de una falta de atención, décadas, décadas. Una falta de atención, de desinversión pública y privada, ¿no? Y ahora, pues, una cosa que ha ocurrido en esta administración es que todos los proyectos prioritarios, como se sabe, están concentrados en el sur, sureste, ¿no? Tenemos la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el Tren Maya que abarca a varios estados de la península, y luego el Tren Interoceánico que cruza del Pacífico al Atlántico. Todo eso, pues, tiene un impacto inmediato en la generación de oportunidades laborales, de contratación, de derrama de actividad económica que ya se está viendo y que eso está ayudando a que el sur, sureste del país esté creciendo muy rápidamente, mucho más rápido que el resto del país, afortunadamente, para reducir la brecha de desarrollo regional, que era un problema histórico. Y otra cosa que te explica este crecimiento es el crecimiento de los salarios, ¿no? Sí, bueno, lo que hace, básicamente, cuando uno ve los ingresos y el primer desil, el 10% de hogares más pobres del país, tuvo un crecimiento de su ingreso entre 18 y 22 de 20%. Es un crecimiento muy acelerado, no habíamos visto antes un incremento así tan significativo, y eso solo pudo haber ocurrido como resultado del cambio que está ocurriendo en el mercado laboral. El aumento del salario mínimo, es decir, para los trabajadores que en la formalidad están ganando menos, pues ahora están ganando, ya acumulado en estos cuatro años, 90% más de lo que ganaban en 2018. O sea, casi el doble, casi el doble, ¿no? El objetivo que se planteó al inicio de la administración del presidente era que creciera al doble entre el inicio y final, ya estamos en 90%, pero para los trabajadores en la frontera norte, en los municipios fronterizos, porque hubo un programa especial que entró en vigor inmediatamente que entró esta administración, ahí se duplicó de la noche a la mañana, básicamente, en el primero de enero de 2019, se duplicó el salario mínimo, y ha venido subiendo aún más con los aumentos sucesivos que ha habido en los otros años, y ya está como en 120, 125% adicional, o sea, ya, con respecto a lo que se tenía en 2018. Entonces, el fortalecimiento de los ingresos de los trabajadores, pues es lo que ayuda al combate a la pobreza, ¿no? ¿Se tiene un cálculo de qué hubiera pasado si no hubiera habido pandemia? Bueno, si no hubiera habido pandemia, yo creo que no hay un cálculo, digamos, habría que hacer un estudio, pero más o menos podemos prever que si no hubiera habido la pandemia, pues obviamente los resultados hubieran sido aún mejores, porque pues hubiéramos crecido a los ritmos que ahora estamos empezando a recuperarnos, la actividad económica hubiera sido más alta, los ingresos hubieran sido más altos, el gasto que le dedicamos a la salud y todo eso, pues no lo hubiéramos necesitado. Entonces, los resultados seguramente hubieran sido aún mejores, ¿no? Pero no hay que menospreciar, 5.1 millones de mexicanos menos en pobreza entre 18 y 22. ¿En compandemia? En compandemia es un gran resultado. No solo no hay que menospreciar, me parece que eso lo hace todo el mundo. Lo hace mucho más incómodo. Hay que destacarlo, porque es algo que no había ocurrido en otras crisis, ¿no? Claro. Cuando uno piensa en las cifras de pobreza, por ejemplo, a lo largo del tiempo, de pobreza tenemos cifras oficiales desde el 92, o sea, 30 años de medición oficial de la pobreza, y uno, en esos 30 años hemos tenido varias crisis, desafortunadamente, pero hay dos muy claras, la de 94 o 95, y la de 2008 o 2009, que fue la crisis financiera global, y la crisis del, pues, de que ya sabemos del error de diciembre. Los errores de diciembre. En fin, esas dos crisis, cuando uno ve lo que pasó con la pobreza en esas dos crisis, en ambas subió mucho y se tardó muchísimo en bajar a los niveles previos. En el caso del 94, casi ocho años, en el caso del 2008 o 2009, siguió subiendo la pobreza hasta el 14, imagínense. Siguió subiendo y hasta ahora estamos regresando a los niveles previos. En este caso, con una crisis similar, en solo cuatro años regresamos a los niveles de pobreza y los bajamos. Una de las cosas que se plantearon es que, bueno, sí, subió, bajó la pobreza a nivel general, pero la pobreza extrema subió. El dato que nosotros hemos visto es que, en principio, subió un 0.1%, pero esto es un dato que no es un dato tan duro como el dato del ingreso de los hogares en extrema pobreza. Entiendo que los hogares en extrema pobreza también vieron que su ingreso en bruto creció de manera importante. Sí, hay que entender que la medición de la pobreza que tenemos ahora oficial es una medición multidimensional. Tiene una dimensión de ingreso, que es la más importante, y otras cosas que es el acceso a la salud, las características de la vivienda, etc. Ahora, la pobreza por ingresos, que es la que podemos comparar en el tiempo, que decía, esa llevamos 30 años midiéndola. Esta cifra actual, lo que se dio a conocer ahora, que fue de 12.1%, que es muy alta, sin duda, pero es la más baja desde que tenemos registro. O sea, 30 años de medición de pobreza por ingresos extrema, este es el momento en el que tenemos la tasa de pobreza más baja. Y eso es muy importante, porque lo que quiere decir ser pobre extremo en México, quiere decir que no tienes una canasta, un ingreso que te permite consumir una canasta que te provea los nutrientes mínimos para una vida saludable. O sea, imagínense lo que eso significa. Bueno, eso yo creo, de hecho, que tenemos que erradicar la pobreza extrema. Pero ahorita estamos en el proceso de reducirla y es el nivel más bajo en toda la historia. Lo que subió muy poquito, como bien dices, es la pobreza extrema multidimensional, porque ahí le pegó un factor que es el tema del acceso a los servicios de salud, que es una de las dimensiones que se miden, pero que es una medición que hay que también matizarla, porque se dice que 30 millones de mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud del 18. Eso es un poco una exageración, la verdad. Lo que está pasando es, mucha gente, con el cambio en los sistemas de salud, tiene la percepción que o no sabe que puede seguir yendo a donde estaba yendo antes a atenderse, pero los hospitales están ahí, las clínicas están ahí, más aún yo creo que una cosa que hay que decir es que la infraestructura hospitalaria pública ha crecido, porque esta administración se dedicó a terminar de construir los muchos hospitales inconclusos que había y se dedicó a equipar los muchos hospitales vacíos, porque había cascarones enteros que se habían inaugurado en algún momento y no estaban equipados. Ahora hay más infraestructura hospitalaria, pero en un desafortunado cambio, yo diría, o intento de cambio del Seguro Popular al Insabi y ahora al IMSS-Bienestar, mucha gente se quedó sin saber realmente si puede ir o no, pero sí creo que hay que informarle a la población que eso no ha cambiado realmente en el fondo. Van a poder seguir yendo, pero la gente quiere la mala certidumbre de que cuando se sienta enferma pueda asistir. Y eso creo que es algo que se tiene que hacer hacia adelante y creo que no es algo muy difícil y es una tarea que a este gobierno y quizá el subsiguiente tendrán que dedicarse a resolver. O sea, informando a la gente que está esa infraestructura hospitalaria disponible, que está el acceso a medicinas en algunos casos, en fin, lo que normalmente se hacía antes sigue ahí, pero mucha gente quedó con la duda de si puede o no ir y entonces lo están resolviendo de una manera, pues, yendo a los médicos de farmacias, etcétera, que eso también tiene un impacto en su nivel de vida porque pues gastan en eso, cosas que no tendrían que estar gastando. Pero creo que es algo que también no hay que exagerar como si la gente no tuviera acceso a la salud, que es como a veces lo pintan opositores. ¿Saben qué es muy saludable? Ir a un corte comercial, pero sobre todo escuchar y ver. No, a mí eso me equivoco. Muy mal. No, sí, vas a ver, te vas a curar. Información que cura. Vamos a ver a la chamunca Cintia Bolio y regresamos. No se vayan. Y el corte. Muchas gracias. Querido electorado, hola. ¿Cómo te me va el escurrimiento nasal, la tos y el prurito causado por el virus del comunismo? Para virus, el del consumismo. ¡Compra, compra, compra! Pero no te compres el cuento anacrónico, macartista y conservador contra los nuevos libros de texto. Esta otra pugna de la derecha se enmarca en la adelantada arena electoral por 2024, sí. Pero también defiende el negocio de empresas privadas que antes cobraban a discreción por imprimir los libros para las escuelas públicas. Ya salió el peine de oro. Y más anacrónica se torna la cosa cuando el prián, nostálgico de la barbarie, prepara las hogueras de las necedades para destruir libros en su mejor estilo inquisitorial. O que remite de igual manera a los terribles actos del fascismo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si no amenazan con tijeras y fogatas, amenazan con bloquear el acceso de niñas y niños a estos nuevos materiales. Hay que recordarles que de lograrlo en alguna entidad, estarían vulnerando uno de los principales derechos de la niñez. El derecho a la educación. Al ser tiempos de cambio, la necesaria lucha cultural por mejorar la educación pública, laica y gratuita, apenas estará sentando bases de esta evolución. Se promete un enfoque social, científico y ético que Virgen Santa además tendrá perspectiva feminista. La verdad es esperanzador que nos digan que los nuevos libros de texto darán una mirada crítica a la niñez mexicana. Ojalá. Y que como herramienta la proteja frente a los denigrantes contenidos de la televisión basura y el internet basura, que son abundantes en misoginia y violencia. Desde luego, este cambio de paradigma educativo tendrá errores que deberán corregirse en las siguientes impresiones. Como por ejemplo, utilizar correctamente y a través de todo el libro el lenguaje inclusivo con la A que nos visibiliza a las mujeres y a las niñas. Mientras llega el nuevo curso escolar y para no hacerla más de emoción, AMLO anunció nuevas conferencias vespertinas para presentar los contenidos. Y claro, se ha convocado a Mister Educación Privada Vicente Fox para que ya no escriba ojos con H. Estamos de vuelta en Chamuco TV platicando con Gerardo Esquivel sobre estos resultados, estos informes que se han dado tanto del Inegi como del Coneval, en donde las reducciones de pobreza son realmente sorprendentes. Y tú has dicho que hay tres razones, tres elementos que han ayudado a esto. Uno, ya lo comentabas con el Fisgón, del aumento al salario mínimo. Pero también decías que el combate al outsourcing y los programas sociales. ¿Podrías platicarnos un poquito? Sí. La reforma laboral que acabó con el outsourcing ilegal, porque hay una parte que está permitida, pero había mucho outsourcing ilegal. Para decirlo pronto, había empresas muy rentables que tenían contratado oficialmente a un trabajador. Todos los demás estaban en una tercera empresa. Esa tercera empresa no ganaba, no tenía utilidades. Y la empresa que ganaba utilidades le repartía utilidades nada más al único trabajador. Con eso que era ilegal se corrigió y ahora muchos mexicanos que estaban en ese sector terciarizado, se le llama, o en el outsourcing, y ahora pasaron a formar parte de las empresas para las que realmente están prestando sus servicios. Y eso tiene un impacto muy importante en sus ingresos y en sus prestaciones laborales. El más importante posiblemente para el tema de ingresos va a ser las que van a tener derecho a reparto de utilidades. Y en muchos sectores, y el bancario, por ejemplo, que era uno de los que hacía esto, en el bancario hay utilidades, como se sabe, muy grandes, que ahora se van a empezar a repartir, al grado tal que va a haber empleados del sector bancario, o que está habiendo ya empleados del sector bancario, por decir un sector, pero hay varios, que ahora tienen ingresos por reparto de utilidades equivalentes a sus salarios o más, inclusive. Entonces, eso nada más para que tengan una idea cómo en muchos sectores ha habido una mejora del fortalecimiento de los ingresos laborales, por una cosa que quizá yo creo que se ha difundido relativamente poco el logro que implica lo de la reforma a la outsourcing. Esa es una cosa que también ayuda muchísimo. Ya se han publicado las miles de millones de pesos en reparto de utilidades, se le están entregando a los trabajadores ahora que no se les entregaban. Entonces, ese es un avance muy importante. Entonces, el salario mínimo, la reforma a la outsourcing, el tema de las inversiones prioritarias en la sur-sureste y el tema de los programas sociales. Y los programas sociales, como se sabe, hubo un cambio en la concepción y el diseño de los programas sociales, se eliminaron muchísimos programas que no tenían mucho impacto. Se crearon unos cuantos, unos de carácter universal, como la pensión, adultos mayores, otros ya más focalizados, como Sembrando Vida, que está focalizado también en el sur-sureste. Eso también ha ayudado mucho al sur-sureste del país, por cierto. Y luego otros, como el de los universales, como el de las becas a Berito Juárez, a los estudiantes de prepas públicas. En fin, todo eso en su conjunto, pues, ha sido un cambio en el diseño de la intervención del Estado para apoyar a sectores vulnerables, a sectores que habían estado en desventaja muchos años. Y eso es lo que explica, en buena medida, estos buenos resultados. Hablé de la pobreza, y ahora quisiera hablar, nada más muy rápido, de la desigualdad regional. Porque ese hecho de que se haya invertido tanto ahora en el sur-sureste, hizo que el crecimiento del ingreso en los hogares de los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas y Tabasco... Los que le gustan a Cuadri. Exacto. Los que quieren que se vayan, por cierto. Los que quieren que se vayan. Que hay unas que se paren del país. Esos estados crecieron en su ingreso entre 10 y 20% en el 18 y 22, en un contexto difícil, porque, como sabemos, por la pandemia, la actividad económica no ha crecido tanto. Pero el ingreso en esos estados creció entre 10 y 20% como resultado de esto. Y eso es muy importante porque redujo la desigualdad regional. El ingreso de un hogar promedio en la Ciudad de México contra un hogar promedio en Chiapas era de más de tres veces al inicio de esta administración. Ahorita ya se redujo a 2.2. Es una reducción, pues, no menor. Y eso está bien porque eso reduce las brechas, las disparidades regionales que son muy evidentes. Y ahora, pues, todos los mexicanos tenemos derecho a beneficiarnos del desarrollo y del crecimiento, que sea incluyente y eso es un poco lo que se está logrando ahora. Una pregunta. Es decir, todos estos resultados, es curioso porque se han logrado a partir de una política económica que no sigue los cánones de los que decían que ellos sí sabían hacer economía, ¿no? Es decir, que son básicamente los cánones de lo que fue el consenso de Washington, las lógicas neoliberales. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué dicen esos mega expertos de que se hizo, se aplicó lo que ellos no querían que se aplicara y que está saliendo bien? Sí. Bueno, yo creo que están muy sorprendidos, ¿no? Algunos muy molestos, ¿no? Hemos visto en las redes sociales como hay gente que se la pasa despotricando contra esto. Ni siquiera le da el reconocimiento a este gobierno de haber hecho este resultado que, como dije antes, es realmente sorprendente de la reducción de la pobreza en el contexto de la pandemia. Y, pues, creo que lo que pone en evidencia es que eran, muchos de esos son dogmas, ¿no? Dogmas que se habían ido construyendo, narrativas que se habían ido transmitiendo, no solo que ellos creen, sino que lo habían ido transmitiendo hacia la población. Y que cuando se discutía la posibilidad, yo lo recuerdo cuando empezamos a discutir la posibilidad de aumentar el salario mínimo, pues se brincó mucha gente y muchos especialistas a decir eso no se puede, eso va a desestabilizar la economía, la inflación, etc. Y, bueno, lo que hemos visto es que eso no ha ocurrido. Más bien, el aumento del salario mínimo ha ayudado, ha fortalecido la capacidad de compra de los hogares mexicanos. Hay una mayor demanda en esa parte de la distribución. Pues eso está bien. Mejoran quien lo gana, quien gana más ahora, y mejora quien le vende cosas a los que ganan más ahora. Eso está de sentido común. Pues pareciera, pero a veces el sentido común no es tan común como uno pensaría. Y esas cosas sí han sido, yo creo, muy importantes en esta discusión y este debate. Ahora hay un debate similar de si los programas focalizados versus los programas universales. Bueno, pues creo que tiene ventajas, desventajas, se puede discutir. También estaban mal hechos, mal implementados algunos programas. También habrá que hacer ajustes. Tampoco es que todo funcione a la perfección. Pero sí creo que los resultados hasta ahora son más favorables, digamos, a lo que se ha hecho recientemente comparado con lo que se decía que iba a ocurrir, con estas grandes preocupaciones que alertaban que el tipo de cambios iba a disparar porque es insostenible. Aún ahora hay gente diciendo, es que esto no es sostenible porque la deuda está creciendo. No han visto las cifras. La deuda pública del país está en un nivel muy manejable, está por debajo de las deudas públicas de otros países de América Latina. No digamos de Estados Unidos. No digamos de Estados Unidos. Y no ha subido y, de hecho, ha empezado a bajar un poco ya el año pasado y este año va a bajar aún más. De tal manera que entre el principio y fin del gobierno habrá aumentado muy poquito y eso ha resultado un poco de la pandemia, digamos, que tuvo que gastar más en algunas cosas que no estaban previstas. Pero es una deuda, una situación fiscal perfectamente sostenible y eso les molesta mucho aparentemente a mucha gente que parece ser que desearía que le fuera mal al país y a esta administración. Creo que es una cosa un poco incomprensible, creo yo. Y otra cosa que aquí señala en un tuit Kurt Hackbart, espero que lo haya pronunciado bien, dice, según la AP, Associated Press, la reducción de la pobreza en México se debe a las remesas. No. Según el New York Times, la valoración del peso es cosa de las tasas y empresas gringas. No, gracias a ellos. Fíjate, eso es muy gringocentrista, ¿no? Totalmente. No, mira, mucha gente quiere decir que es por las remesas para quitarle el reconocimiento a las políticas públicas, ¿no? Pero yo les decía, las remesas son el, si uno ve cuánto es la remesa, son muchas y ya han crecido mucho. Y qué bueno, y se agradece a los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, que envían a sus familiares. Pero en su conjunto del ingreso nacional es apenas 2.5%. Eso no puede explicar un crecimiento del 20% del ingreso en los hogares pobres. Y en los hogares pobres es incluso menos, es como el 1%. Entonces, eso no puede ser lo que está explicando esto, ¿no? Pero a la gente le gusta buscar una salida fácil para decir, ah, no, no se debe a lo que se ha hecho, se debe a otras cosas. En este caso, no. Te insisto, las remesas son muy bienvenidas y los hogares que la reciben seguro les beneficia mucho, pero no es lo que está explicando lo que estamos viendo estos años. Entonces, ¿no es cierto que si llueve arriba, gotea abajo? Pues creo que lo que ha sido evidente es que eso no ocurrió. No ocurría, no ocurrió y quizá no ocurrirá. Cuando llueve arriba, se va el dinero a Andorra. Eso es para clarísimo. A mí me encanta la imagen de que cuando, ajá, que llueve arriba y se derrama, no es cierto. Los de arriba agarran su popote y le están quitando el exceso. A los de abajo. Sí, claro. Sí, no, no, no. Eso creo que ya ha quedado, es una visión que ha quedado muy desacreditada ya en el mundo. Todos los movimientos que ha habido sociales en distintas partes, digo, incluyendo la elección de Trump, incluyendo el Brexit, todo eso es un poco las quejas de grupos de la sociedad que dicen, no se vale que el crecimiento, los beneficios de eso no se repartan igual, no sean equitativos. Y yo creo que, pues ya lo vimos en México, muchos años de crecimiento, no abatiamos la pobreza, porque se estaba repartiendo inequitativamente, se quedaba en la parte alta de la distribución. Ahora, pues creo que se está empezando a hacer las cosas distintos y vemos los resultados. Creo que eso es muy evidente. ¿Se puede decir que hay una crisis del dogma neoliberal? No, yo creo que está, es muy evidente la crisis del dogma. Ya, de hecho, yo acabo de comprar y leer un libro que se llama El ascenso y la caída del neoliberalismo. O sea, ya se está hablando en el mundo, porque ya, pues insisto, lo que está ocurriendo en Europa, en el Reino Unido, el propio ascenso de Trump, que creció en parte criticando los resultados del otro dogma, hablándole a los trabajadores, que también decían, pues es que a ustedes le están quitando sus empleos. En fin, hay una crisis, creo que muy seria del neoliberalismo, y ahora lo que hay que, se está buscando, es construir lo que siga, ¿no? Y en eso, pues, hay varios intentos, unos fallidos en algunas partes de América Latina. Este es uno. No, el nuestro, el de aquí, el de aquí. Este está haciendo bien. No, 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 por eso. Hay varios intentos. Este es uno. Este es uno y creo que este está yendo bien. De hecho, justo hablaba también hace poquito en una columna de cómo, pues, de los países de América Latina que se movieron un poco en esta dirección, quien está resolviendo, quien está logrando resolver un poco mejor esto es México. Que la pandemia ayudó un poco, ¿no?, a acelerar este caída, resquebrajamiento, pues, del modelo neoliberal. Cuando salió hace unas semanas el informe del Inegi, yo vi a algunos economistas, incluso en medios muy serios y medios especializados en economía, diciendo que no había nada que celebrar, que realmente esas cifras presentadas, pues, no mostraba nada. ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué esa reticencia a reconocerlo? ¿O qué pasa en estos especialistas? Yo creo que hay muchos especialistas muy confundidos, muy decepcionados de que lo que ellos pensaban que iba a ocurrir no está ocurriendo, ¿no? Este desastre económico que muchos agoreros anticiparon, pues, afortunadamente no está ocurriendo y ahora se encuentra... Quería que ocurriera por razones políticas. Por razones políticas. Todo esto es pura política. O sea, esto es una visión ideológica, ¿no?, que habían tratado de convencernos que ciertas cosas no se podían hacer. Y entonces, cuando ven estos resultados, creo que lo toman mal, ¿no?, les causa sacarronchas, no entienden lo que está pasando. Y entonces tratan de minimizar, ¿no?, diciendo no hay nada que celebrar. Por ejemplo, un artículo de un periodista financiero muy reconocido, a quien yo, además, respeto bastante, decía, pues, es lo mismo... Enrique Quintana, ¿no? Enrique Quintana, que decía lo mismo que pasó con la reducción de Peña Nieto, ¿no?, de desigualdad. Entonces, es lo mismo. Y yo lo que dije, postré las cifras, no, perdón, no es lo mismo. La reducción de desigualdad que se obtuvo en ese periodo fue por una caída en los ingresos de los más altos, que es un tema de medición, posiblemente, pero no hubo fortalecimiento de los ingresos más bajos de la población, de los grupos más vulnerables. Este es un crecimiento de 20% en el 10% más pobre, del 15% en el siguiente desigual, del 13% en el siguiente desigual, es decir, incrementos muy significativos que sí mejoran la vida de las personas. Entonces, no podíamos decir que es lo mismo. Pero, bueno, pues en el intento un poco por desacreditar, por minimizar, se hace este tipo de reflexiones. Otro analista decía, no es por los programas sociales, es por el mercado laboral. Bueno, pero como si el mercado laboral fuera un ente en el cual no participan las decisiones de política pública, el mercado laboral en lo que hubo fue un aumento del salario mínimo, y ese aumento del salario mínimo no ocurrió por arte de magia, porque si ocurrieran por arte de magia esos aumentos, pues se habrían ocurrido antes. Ah, pero ya decían que eso era gracias a los empresarios. Ah, bueno, y eso dicen. Entonces, luego decían, es que eso fue negociado. Perdón, eso no fue así. Eso tuvo que haber una propuesta de política en la cual los empresarios aceptaron un poco en estas, también una relación política con el poder, pues, pero antes no aceptaron. No es que lo estuvieran promoviendo antes. Es decir, no era algo que hubiera ocurrido por generación espontánea. Entonces, pero de nuevo, todo es por minimizar, por negar el reconocimiento en una disputa política ideológica, que esa es la que se da en los hechos. Pero también uno esperaría que de repente hubiera un poco también de honestidad intelectual. Exacto. Que creo que desafortunadamente en estos momentos se ha carecido en algunos sectores que no reconocen lo bueno y pueden decir lo malo. Yo me parece muy bien. Yo he estado en ese otro lado, en la oposición y he estado criticando cosas que creo que ayudan a mejorar el diseño de las políticas. En fin. Pero reconocer un poco, pues, creo que no está mal y sería un acto, insisto, de sinceridad y honestidad intelectual menos un año antes de elección. Yo no sé si, yo sí creo que ahí puede haber un problema de honestidad intelectual, pero ahí yo creo que ahí hay otro tema que es interesante, que es importante, que es que es todo un sistema de creencias, ¿no? El neoliberalismo construyó todo un sistema de creencias y con toda una serie de dogmas, de recetas, etcétera. Y eso es lo que está en crisis ahora. ¿Ellos se la creen? Muchos sí. Totalmente. Totalmente. Están convencidos de que si tú subes los salarios va a haber inflación. Exacto. Muchos están convencidos. Pero la realidad... Exacto. Exacto. De hecho, desconocen el neoliberalismo, desconocen el concepto del neoliberalismo, en el ITAM y todos estos rollos, sí. Que no existe. Que no existe, que es una fantasía, que es un coco. Que es un constructo construido por... Sí, pero no sí existe. Y de hecho, los neoliberales son los que se bautizaron como neoliberales a principios del siglo XX. Ellos son los que dijeron, nosotros somos los nuevos liberales, somos neoliberales. Eso empieza con la escuela austriaca. Bueno, pero el caso es que sí es la caída de todo un sistema de creencias, que está centrada además en una receta económica. Sí, no, no. No, por eso decía que es una disputa político-ideológica. Sí, claro. Aquí hay esas dos cosas. Y de intereses. Y por lo tanto, intereses. Pero sí es... Hay una discusión ideológica muy fuerte que discutía cosas como qué pasaba si aumentaba el salario mínimo, qué pasaba si hacía tal cual cosa, si las intervenciones debían ser focalizadas o en contra de lo universal. En fin, también un discurso de la meritocracia, ¿no? O sea, ¿por qué le vas a dar un dinero a alguien que no trabaja? En fin, todas estas cosas que fueron construyéndose y que además fueron permeando en la sociedad. O sea, de repente encontraba uno a segmentos de la población que repetían estos discursos. Trabajadores de salario mínimo diciendo que pedían que no les subieran el salario porque podía haber inflación. Es una cosa ya... Sí, sí, sí. Bueno, eso ocurría y eso fue el triunfo del neoliberalismo que estuvo vigente por lo menos desde el 80 en el mundo con el ascenso de Thatcher en el Reino Unido y de Reagan y las políticas que se implementaron en muchas partes de América Latina, incluyendo México. Pero eso es la parte de la disputa. Entonces, es ideológica, es qué hacer, cómo hacerlo. Primero, es política, ¿no? Pues es los partidos de oposición, los partidos del partido en el poder y luego son intereses económicos que también hay gente que durante todo este proceso del neoliberalismo se benefició de una serie de políticas que pueden ver en peligro ahora ante cambios de políticas y que también luchan contra eso. Entonces, así es. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Es una discusión con todas estas dimensiones, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos viviendo y es importante por eso dar la mayor información posible, explicar mejor estos resultados, también reconocer lo que se puede avanzar aún más, pero creo que toda esa discusión es en lo que estamos, ¿no? Todavía y seguiremos porque son batallas casi permanentes. Pero esa gente que le importa muy poco a la gente, pero le importan mucho los números, ¿qué hace ahora que ve estos números, estas cifras? Dice que no están bien. Por eso empiezan un poco desde las historias conspiracionistas, ¿no? Hubo algunos que decían es que las cifras están mal, hay que revisar la encuesta porque quién sabe cómo la levantaron, en fin. Cosas de ese tipo y luego otros que decían, ¿no? Pues o empiezan a minimizar y encontrarle otras explicaciones como las remesas. Hubo otras explicaciones y decían, ah, sí, bajó la pobreza, pero esto nos va a llevar a una catástrofe, ¿no? Todavía hay a estos agoreros, ¿no? Diciendo. En fin, siempre hay formas en las que se sacan de esta discusión para no reconocer los resultados favorables. Oye, Gerardo, hace rato estabas diciendo que todavía falta erradicar por completo la pobreza extrema. ¿Cuál es el caminito? ¿Cuál sería la formulita? Mira, hay varias cosas que yo creo que todavía podríamos hacer hacia adelante, ¿no? En un país como el nuestro que quiere avanzar en lo social, todavía hay políticas que se pueden hacer. Yo planteaba algunas en una reunión que tuvimos en el Instituto Nacional de Formación Política hace unas semanas. Hablaba, por ejemplo, que debíamos tener un seguro de desempleo, por ejemplo, que no lo tenemos actualmente, pero que creo que sería muy deseable. Hacia adelante creo que sí hay que construirlo. Hay que tener un Sistema Nacional de Cuidados, que es el Sistema Nacional de Cuidados básicamente lo que es, es apoyar a las personas. Ahora se le da una beca o un apoyo a las personas con discapacidad, ¿no? Que estaban olvidados. Pero esas personas con discapacidad, pues alguien las cuida, alguien las atiende, ¿no? Alguien tiene que estar con ellos día y noche a veces, en fin. Y esas personas tienen que, por eso mismo, no participan en el mercado laboral. Si fuera una situación de mercado donde alguien tiene dinero y contrata a una enfermera o enfermero, pues se le pagaría. Esas personas que hoy cuidan a adultos mayores, a niños en sus casas o a enfermos, pues habría que pensar en cómo apoyarles, ¿no? Yo creo que ese es eso. Luego construir también los, nosotros, las guarderías o estancias infantiles, como querramos llamarles, públicas, no privadas como había antes, ¿no? Públicas que ofrezcan espacios para que los niños estén ahí, escuelas de tiempo completo que sí se requieren en muchas zonas para que las personas, sobre todo las madres, puedan tener más tiempo libre y más si quieren dedicarse a trabajar, que trabajen. En fin, eventualmente somos una sociedad que nos estamos envejeciendo, necesitamos también eventualmente lugares para convivencia y atención a los adultos mayores. Eso necesitamos crear, ¿no? Así como construimos en su momento, o el país fue construyendo escuelas primarias para los niños con el boom demográfico, pues ahora que nos estamos envejeciendo necesitamos y quizá incluso empezar a reconvertir esos espacios hacia atención a adultos mayores. En fin, todas esas cosas tenemos que estar pensando. Ya me vi. Y luego, mira, yo lo decía en esa plática, yo lo decía, los adultos mayores requieren espacios de convivencia y que haya lugares donde haya una enfermera que les vea que se toman sus medicinas, que si le pasa algo lo puedan atender. Todas esas cosas que en los países avanzados existen, nosotros, que somos un país de ingresos medios, pues querremos avanzar hacia allá. Y luego el otro tema con la pobreza, ya específicamente con la pobreza extrema, que yo creo que debiéramos erradicarla, es la pobreza extrema está concentrada geográficamente en lugares muy claros del país, ¿no? Sí. En zonas alejadas, de muy poca densidad poblacional, en algunas partes en el norte también, con estas mismas características, zonas montañosas. En fin, sabemos dónde están. Entonces, pues podemos hacer programas territoriales que ayuden a que mejoren la capacidad productiva y de ingresos de esas comunidades. En fin, hay cosas que se pueden ir haciendo para ir erradicando la pobreza extrema como un primer paso, ¿no? Eso creo que deberíamos tenerlo como objetivo de mediano plazo. Yo creo que como una sociedad que quiere avanzar y hacer más justo y equitativo, creo que eso. Entonces, yo empezaría seguro desempleo, el Sistema Nacional de Cuidados, que tendría además un componente de género muy importante, porque las principales personas que cuidan a otras son mujeres. Entonces, ahora si uno ve en las encuestas dónde quedan esas personas, quedan registradas como lo que despectivamente muchos le llaman ninis, ¿no? Y que son personas que ni estudian ni trabajan, pero nadie se pregunta por qué no estudian y no trabajan. Bueno, muchas de esas personas tienen que estar cuidando a sus enfermos, a sus adultos mayores y tal. Y no es que no trabajen, obviamente es un gran trabajo. Sí, claro. No se reconoce, y eso creo que hay que avanzar en esa dirección. Y un trabajo especializado. Un trabajo especializado. Entonces, yo lo que proponía era capacitar y la gente que tenga esas situaciones, pues darles un apoyo para que cuiden y que sepan un poco qué hacer en ciertas circunstancias. En fin, creo que todo eso es en beneficio de la sociedad y creo que son las cosas en las que aún hay mucho por hacer, ¿no? Y que pues otros no hablan porque piensan que solo lo va a resolver el mercado, ¿no? Yo soy de la idea que esas cosas no las resuelve el mercado. Pero para eso se necesita dinero. Ah, ese es un buen, ese es ese, has tocado el tema puntual, que es que se requiere más recursos y posiblemente si queremos construir eso, eventualmente tendremos que empezar a discutir formas de mejorar también la capacidad recaudatoria del Estado. Como, por ejemplo, impuestos progresivos. Pues hay muchas cosas que se podrían hacer, impuestos progresivos, impuestos que hoy no se cobran suficientemente bien. Yo soy, creo que hay un espacio importante en el impuesto predial, por ejemplo. Porque el impuesto predial es un impuesto que se cobra a nivel municipal, se debería cobrar a nivel municipal, pero lo cobran relativamente pocos, pocos lugares. Lo cobra muy bien la Ciudad de México, lo cobran muy bien los municipios donde hay muchos hoteles, o sea, Benito Juárez, Acapulco, porque pues ahí es fácil, ¿no? Porque están los hoteles y se ven, se les cobran. Pero fuera de eso hay pocos municipios, ¿no? En Monterrey se cobra bien, en algunos municipios aledaños a Monterrey, donde hay muchos parques industriales se cobra bien, pero en el resto del país no. Y ahí hay un potencial, pues yo creo que como de un punto porcentual del PIB, que para ponerlo en pesos constantes y sonantes, son como 300 mil millones de pesos. Si tú logras hacer una cosa así, por ejemplo, eso te puede dar un espacio fiscal para que tú puedas tener nuevos proyectos, ¿no? El Programa Nacional de Cuidados, apoyos. Y es que eso va de la mano con la corrupción, ¿no? Porque tradicionalmente el que te cobraran más impuestos o pagar más impuestos, pues uno no lo hacía porque sabías que se lo iban a robar. No te gustaba hacerlo. No te gustaba hacerlo. Lo hacías, pero no te gustaba hacerlo. Sí, exacto. Y bueno, ahora la idea es un poquito ir de la mano con eso, ¿no? Claro. Y un poco que también se vea que si eso está funcionando, pues esperamos que también mejore las contribuciones de los mexicanos. Por eso necesitamos un gobierno honesto. Claro que sea, que la gente se sienta cómoda pagando algo con lo cual normalmente no te sientes cómodo, que es pagar impuestos, ¿no? Pero si encuentras que se está usando bien, se está haciendo un uso eficiente de los recursos, pues entonces eso creo que va a mejorar la recaudación. Y pues también en algunos casos apretar las tuercas, ¿no? Porque pues eso siempre ayuda, ¿no? Que siempre hay gente que, ah, pues no está muy dispuesto a pagar y empresas, negocios, en fin. Siempre hay un espacio y un margencito que todavía posiblemente existirá. Pero creo que hay que pensar en otras cosas, ¿no? Puede ser el predial, que es un impuesto muy progresivo además, porque obviamente las casas que valen más son de los más ricos, en fin. Las propiedades, los terrenos, las extensiones, etc. Pero luego puede haber otras cosas. Entonces, puedes también empezar a modificar algunas otras sin necesariamente hacerlo insostenible, ¿no? Claro. Para las personas, que mucha gente se queja que dice si esto vamos a estar casi confiscándole los recursos. Pues miren, la verdad es que la gente muy rica, pues si subes un poco el impuesto, pues tampoco va a afectar su nivel de vida de manera significativa, ¿no? A ver, una pregunta. Es decir, al final de cuentas, los datos que hemos visto del INEGI y del Coneval son datos muy importantes para la nación, ¿no? Son datos que todo el mundo tendría que ver y tendría que reconocer. ¿Por qué esto no se reflejó en los grandes medios masivos de comunicación? ¿Por qué los medios de comunicación manejaron, es decir, prefieren dar otro tipo de noticias? Pues, porque muchos medios también están un poco en esta discusión que ya hablábamos, ¿no? Hoy, digamos, veía, por ejemplo, la portada del día siguiente que Coneval publica el informe de pobreza, la portada es sobre un tema de un partido político, ¿sabes? Bueno, en un periódico nacional que no vamos a mencionar su nombre. Pero, este... ¿Cuál será? Ustedes piensen cuál será. Entonces, tú dices, bueno, pues, ¿no les pareció una noticia suficientemente importante que millones, millones, o sea, de mexicanos hayan salido de la pobreza? Pues, no. Prefirieron especular ahí con una cosa política. Bueno, pues, esas cosas yo pienso que, pues, no ayudan, ¿no? Y hay medios que un poco en esta misma lógica y misma disputa, pues, de repente minimizan los logros, los alcances. Hay medios que no logran... Y me consta que hay medios que han intentado de repente ofrecer una... Pero se los come. Se los come el interés, que hay muchas más voces también hablando en contra, en fin. Y que ellos son parte de ese consenso, de ese sistema de creencias. Ellos fueron herramientas importantes. Y de ese sistema de intereses. Sistema de creencias e intereses. Sí, pero fíjate, aquí pesa mucho que es un sistema de creencias, que se traduce en intereses de manera muy clara. Pero es un sistema de creencias. Y ellos son parte, estos periódicos, estos medios son parte. Ellos impulsaron... Claro. Contribuyeron a esa narrativa. Así es. Durante décadas. ¿Cómo decir que esa narrativa es incorrecta? Dar datos que van en contra de su narrativa. Es decir, en contra de lo que ellos estuvieron... De su esencia, casi. Claro, de lo que ellos buscaron establecer durante décadas. De lo que para ellos es un triunfo cultural. Sí. Bueno, yo creo que eso es lo que es parte del cambio de época que estamos viviendo. Es un cambio de época en el cual se está derrumbando un paradigma, que era el paradigma neoliberal. Una narrativa que se había permeado en amplios sectores de la población y que están surgiendo cosas que están cambiando. Y eso siempre se genera estas fricciones y tales. A veces va avanzando a tumbos. Pero creo que se está avanzando. Yo creo que se está obteniendo victorias culturales en distintas dimensiones. Por ejemplo, si uno ve la discusión que tienen los del Frente Amplio, ayer vi una parte de la discusión. Su discusión refleja un triunfo cultural ahora de los que tenemos un discurso diferente. Porque ahora ya reconocen que los programas sociales no los pueden quitar, que tienen algún efecto, que un poco hacen hasta un mea culpa de lo que no hicieron en su momento. Pero esa es parte de la discusión. Y está bien que reconozcan, a ver qué proponen. Porque también si van a salir proponiendo lo mismo, pues ya sabemos qué pasa con eso. Nos encontramos con que dicen, los programas sociales están... Pero el pueblo merece más. Perdón, son los que le negaron los programas sociales a la gente durante décadas. ¿Con qué cara vienen a decirte eso? Es una cosa increíble. Así es, así es. Pero además ya Fox ya dijo, ¿no? Que se va a trabajar. Cabrones. Para que me paguen mi pensión. Cabrones. Oye, Gerardo, ¿y el peso fortachón? ¿Qué papel tiene todo esto? ¿Y por qué ahora que el peso está fortachón, los que antes criticaban que estuviera débil, ahora dicen, no, que está muy mal? Los que antes anunciaban y amedrentaban, amenazaban con que el peso se iba a caer, cuando se empieza a subir, el dólar se iba a ir a 30 pesos. Ahora dicen, ah, no, realmente no importa. O son factores externos, el otro que dicen. O dicen, eso afecta más. Sí, claro. Sí, mira, yo creo que es parte de lo mismo. Y yo creo que el hecho que el peso esté fuerte es una dimensión que es no menor de toda esta discusión que estamos teniendo, que es un peso fuerte es el resultado de que la economía en su conjunto se percibe fuerte, ¿no? Los inversionistas ven que pueden venir aquí a México a traer sus recursos. O sea, la razón por la que el peso está fuerte es porque hay muchos dólares en el mercado. Y esos dólares en el mercado son de inversionistas que quieren venir a producir en México, inversionistas que quieren venir a invertir en México, las remesas, por supuesto, el turismo, todo esto ayuda, ¿no? Pero si quieren venir a México es por una razón. Sí, las tasas de interés son las más altas en México que en otras partes del mundo en este momento, pero en otros países también, y no están yendo a otros países. Argentina, por dar un ejemplo. Lo que ven en México es buenos rendimientos en un contexto de estabilidad económica y social, donde no perciben que va a haber una crisis. Si ellos percibieran que iba a haber una crisis, no vendrían, digamos, eso es evidente. Entonces, ven una cierta estabilidad y que es el reflejo de lo que ya decía yo antes, es la disciplina fiscal, el gobierno ha sido muy responsable fiscalmente, cosa que nadie de estos críticos pensaba que podía ocurrir. Bueno, eso está ocurriendo. Es muy disciplinado fiscalmente. Hay respeto a la autonomía del Banco de México. Hay relaciones con el exterior perfectamente sanas y financiables. O sea, tenemos un pequeño déficit con el exterior, pero muy manejable, que se puede financiar con los recursos que entran. Y estabilidad política y social. Entonces, pues un inversionista... Y luego se han mantenido otros pilares, ¿no? El acuerdo de libre comercio, se han hecho otros acuerdos de libre comercio con otros países. Entonces, ahora que está esta discusión de la relocalización de las empresas que estaban en Asia y que Estados Unidos un poco ahora que quiere fortalecer su seguridad también nacional, energética, industrial, pues se está promoviendo que empresas que se fueron para allá se vengan más cerca, pues qué más cerca que venir a México. Y en este contexto están llegando empresas y eso hace que el peso se fortalezca. Ahora, eso no ocurriría si esas empresas, si esos inversionistas no vieran que en México están las cosas bien. Pero claro, aquí nosotros de repente estamos en una discusión que parecería, ¿no? Si uno escucha a muchos analistas de siempre, pues que esto es un desastre, que esto va a tronar, que esto es lo que sea, ¿no? Siempre hay... Analistas fortachones. Sí, pero eso no está pasando. Ya no tanto. Eso no está pasando, ¿no? Eso es, digamos, los inversionistas, los que ponen el dinero, están viendo que las cosas en México van bien y eso explica por qué el peso está tan fuerte. Oye, pero no esperaban esa disciplina fiscal por puro prejuicio. Puro prejuicio, no, no. Si recordamos lo que hizo López Obrador cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, ¿cuál fue la deuda que dejó? Bueno, esa era la discusión que yo... Esa era la labor que yo hacía desde el 2006, en la campaña del 2006 que yo era asesor de ahora presidente y yo en el 18 también que me encargaba de hablar con los inversionistas, que tenían muchas dudas, ¿no? Porque estaba en ese momento el ascenso de otros gobiernos que ellos llamaban populistas que sí estaban generando problemas económicos, sobre todo en Sudamérica, en Argentina y Venezuela. Y me decían, ¿no va a ser lo mismo? Esa era su gran preocupación. Decían, pues miren, vean lo que pasó en la Ciudad de México. En la Ciudad de México el presidente hizo, el jefe de gobierno en ese momento hizo estas cosas sin endeudar a la ciudad, porque además, recordemos, no la endeudó también porque no le dejaban la deuda, se la limitaban muchísimo, pero dijo, no, no importa. Con eso podemos hacer cosas que se hicieron obras públicas, se inició la pensión para adultos mayores en la Ciudad de México, en fin. Ya demostraba ser responsable fiscalmente, pero el prejuicio domina, dominaba a mucha gente, sobre todo a los inversionistas mexicanos, curiosamente. Yo hablaba con inversionistas mexicanos y extranjeros. Los extranjeros eran mucho más receptivos. Ellos veían las cifras y decían, a ver, yo veo que esto hizo, pues me suena razonable lo que están proponiendo. Los inversionistas mexicanos decían, no, no, yo no creo que eso va a pasar. Entonces, bueno, pues eso es la lógica de que iba a ser Hugo Chávez, en fin, todo eso que ya sabemos. Pero era prejuicio, ¿no? Es parte de la discusión un poco y de lo que hay que erradicar, ¿no? Este prejuicio, clasismo, racismo, todo eso que predominaba en muchas discusiones. Es difícil de erradicar. Uy, pues cómo ven. Otro programón, ¿no? Pues sí. Oiga, pues, maestro. Y la siguiente medición va a ser en 2024. En 2025. 25 son los datos del 2024. Se hace en 2024. Y se conoce en 2025. Que ya será otro. Ya habrá una nueva administración. Y es posible que sean mejores. Es posible que sean mejores, digamos, las perspectivas de crecimiento para este año son buenas. Pero para eso ya Xochitl Gales va a ser la presidenta y va a eliminar otros programas. Bueno, vamos a, no especulemos. Pero va a ocurrir, va a haber crecimiento económico y va a haber aumento de la pensión a adultos mayores, que eso hay que recordarlo, ya está denunciado. La pensión a adultos mayores va a crecer de 4,800 pesos, que es actual, a 6,000 pesos en el próximo año. Y eso, pues, se espera que tenga todavía un impacto adicional en la pobreza y en la mejora del bienestar de los mexicanos. Entonces, vamos a ver. Eso se sabrá en el 25, pero por lo pronto, estas cifras hasta ahora son muy positivas. Bueno, pues, si hay Chamuco TV en 2025, les esperamos aquí. Ojalá que sí. Oye, pues, muchas gracias, en verdad, Gerardo. Muchas gracias a ustedes. Un honor, muchas gracias por tu explicación. Señoras y señores, otro programón que va a tener que compartir y comentar y coleccionar, porque eso es lo que se trata con el Chamuco. Ya lo sabe, cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Revista de Ajusto. Ajusto. De Ajusto. De Ajusto. De Ajusto. De Ajusto. Gracias por ver el video